Comenzamos con el profesor Martín Pérez Padrón, recordar de mantener su recado por un parado y necesitar su turno a través del chat de la aplicación. Comenzamos con vos, con Fer. Gracias, Carlos. Profesor, buenas noches. Fernando Arellano para Maneta Deportiva. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Bueno, se den tres puntos, pero el marcador, la verdad, algo engañoso con lo que hicieron las jugadoras. ¿Qué rescatas y qué hay que mejorar? ¿Qué rescato? Bueno, seguimos teniendo un equipo intenso, un equipo que juega bien. Lo demostró hoy contra un equipo que juega bastante bien, muy ordenado también. Tuvimos muchas oportunidades, pero cuando la pelota no quiere entrar, no entra. Gracias, Juan Carlos. Considero que hoy día fueron superiores, pero si una de las mejores jugadoras del equipo, como Luis Peraza, no sale en su día, pues también a lo mejor es una pequeña dosis de mala suerte por ahí, ¿no? No, sí, mira, aquí hay situaciones que tenemos que tener bien en claro. El equipo genera, el equipo juega bien, el equipo tiene muchos partidos jugando bien, ¿sí? Y este también es uno de ellos. Y aparte juega bien contra equipos que juegan bastante bien, que son muy ordenados, como lo es el equipo de Pachuca. Una felicitación para Eva, que trabaja bastante bien. Pero te digo, o sea, nosotros trabajamos con el equipo para ponerlo enfrente del arco rival. Ahora salió en su día esta chica, la portera, se me fue su nombre, que tiene su segundo partido, creo, y una excelente actuación también. O sea, contra eso no puedes hacer nada. Y lo de Cintia, bueno, pues, todos tenemos un mal día. Ahora falló el penal, pero te hizo un partidazo, ¿eh? O sea, tampoco la voy a juzgar mal, la verdad, que reconozco el esfuerzo de todas y cada una de ellas, incluida Cintia, Wendy, todas, todas, todas. La verdad es que luchan de una manera muy intensa y hacen honor al mote de Guerreras. ¿Geraldo Castillo? Profe Martín, buenas noches. Gerardo Castillo, le puedo en Deportes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Gracias. Usted comenta que el equipo salió prácticamente haciéndole honor al mote de Guerreras. No es la primera vez que se le ve a su equipo teniendo este tipo de planteamientos contra rivales que le hacen frente. ¿Qué le está faltando al Club Santos Femenil para poder conseguir, pues, esos resultados positivos, principalmente en casa, que sabemos que si este torneo, o todos los torneos, si no consigues puntos importantes en casa, es difícil que puedas tener buenos resultados en línea? Sí, evidentemente que si no consigues en casa, pues, vas perdiendo oportunidades de ir ascendiendo en la tabla, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues, no lo sé. Hemos trabajado muchísimo, hemos tenido finalizaciones, se han creado opciones de gol. Por una o por otra razón no entra la pelota. Seguimos insistiendo en eso, que rescato la actitud de todas y cada una de ellas, que nunca se dan por vencidas, aún estando vencidas, ¿sí? Y lo demostraron contra Tigres, primer partido que tuvimos el primer tiempo 4-0 en contra, y en el segundo tiempo salieron y lucharon y nunca se dieron por vencidas. Finalmente, es un equipo muy, muy intenso, y yo me siento muy orgulloso de todas y cada una de ellas. Gracias, profesor. Profesor, buenas noches. Aún programas para la línea final. Preguntarle, toca ya darle vuelta a la página para pensar ya en Querétaro. ¿Qué es lo que usted más resalta del equipo de Carla Rossi? ¿De qué es lo que más debe cuidarse Santos para sacar los tres puntos ante un equipo que viene a la alza? Justamente de ganarle a Pachuca la jornada pasada allá en el estadio Hidalgo. Sí, mira, Querétaro es un equipo también bastante ordenado, que tiene una táctica fija muy bien trabajada. De hecho, así le gana a Pachuca. Carla Rossi ha trabajado con ellas y me parece que se llevó a algunas jugadoras que ya tenían tiempo trabajando con ellas. Entonces, se le hizo un poquito más fácil trabajar con un equipo que ya tienes tiempo trabajando con esas jugadoras. Pues seguir con nosotros, con el mismo orden, con la misma intensidad, tratando de generar y buscar tener mejor definición. Gracias, Carlos. Rosa, nuevamente Fernanda Lellano. Ahora cambiando un poquito el tema, hablando de las seleccionadas superintech, como lo son Wendy y Alexandra, ¿qué tanta motivación o qué alegría te deja esta convocatoria? No, indudablemente que me pone muy contento a mí, ¿por qué? Porque se nota o se va viendo el trabajo, ¿no? Ya tienen dos convocatorias, una fue en línea y ahí lo están demostrando ellas, en su trabajo, en su capacidad, en sus deseos de crecer. Me deja muy contento al seguir teniendo convocadas a la selección. Ahora, por ahí hay otras que también deberían de estar, pero bueno. Les agradecemos su presencia y espero que les esperamos a tener que enviarte alguna idea de nuestra calidad. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches.